Bien, entonces vamos a comenzar y te vas a sentar en postura fácil, esta es postura fácil, dejando pies bajo las rodillas, puedes ir a Ardha Padmasana que es medio loto, que es de esta manera dejando el empeine, da lo mismo cual sobre la ingle o donde comienza el cuádricep, después está Padmasana que es loto completo, Siddhasana, un pie adelante del otro, alineando los talones, bien, si es que al sentarte de esta forma, cualquiera de las que mostre las rodillas te quedan muy arriba, vas a tomar un cojín o una frazada, ojalá a una buena altura y te vas a sentar sobre esta altura, ya, no hay que tenerle miedo a los props, ni vergüenza, entonces el sentarte sobre una altura hará que las rodillas bajen, bien, Cierra tus ojos, adopta la postura que te genere más comodidad y comienzas a crecer con la columna hacia el cielo, mientras vas profundizando tu respiración y observando el movimiento que genera en tu cuerpo, lleva tus hombros hacia atrás y hacia abajo, expande el pecho, Equilibra el peso en ambos glúteos, puede que el peso esté un poco más hacia la izquierda o más hacia la derecha, observa, y si es que hay un lado que predomina más, lo trasladas, lo equilibras, Va relajando la garganta y la lengua, deja que la lengua quede flotando en tu cabida bucal hacia atrás, Y sueltas la mandíbula, separando los dientes, relaja toda la musculatura del rostro, Mantón paralelo al piso y proyecta la coronilla al cielo, Conectándote con la energía cósmica o universal Vas a incluir el mantra en tu respiración, al inhalar mentalmente repetirás So, que significa yo, yo soy la conciencia absoluta, inhala so, exhala so, exhala so, exhala so, exhala so, exhala so, Sigue con tu meditación, si te distraes con pensamientos, sonidos, sensaciones corporales, trata de volverlo antes posible a tu meditación, a tu mantra, Contra 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 Lentamente, vas a ir diluyendo el mantra, inhalas profundo, exhala so, exhala so, exhala so, exhala so, exhala so, exhala so. Contra tus manos en Atman Yarimundra, contras palma derecha con la palma izquierda, dos pulgares apoyan en el esternón, y para dar inicio cantaremos la silaba sagrada Omkara tres veces, vacía tus pulmones exhalando todo el aire, inhalas para cantar. Omkara tres veces, vacía tus pulmones exhala so, 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 exhala so. Omkara tres veces, vacía tus pulmones exhala so, exhala so, exhala so, exhala so, exhala so, exhala so. Y lentamente baja las manos y abres los ojos. Muy bien, vas a estirar piernas hacia adelante, soltar rodillas, soltar, soltar. Muy bien, vas a hacer movimientos circulares con los pies y las manos, soltando las articulaciones. Mantén esa columna vía y respira largo y profundo. Movimientos lentos, no te apresures hacia el otro lado, cambia el sentido. Muy bien, detienes el movimiento. Te vas a sentar en Bagrasana Diamante. Si esta postura te genera, si tienes lesiones en la rodilla normalmente, sentarte de esta forma genera un poco de dolor. Si es así, te sientas como estábamos al inicio. Bien, importante, pies juntos, talones juntos. Que no se desperramen los talones hacia los lados. Juntos, bien, firme esos muslos, uno no está sentado. Firme, activar cuerpo, siempre, todo el cuerpo se activa. Bien, desde acá. Vas a entrelazar los pulgares, solo los pulgares, así como cuando uno se gaviota en el festival de viña, tal cual. Y vas a elevar los brazos hacia el cielo y bajar los hombros. Alejar hombros de las orejas. Lleva el ombligo hacia la espalda, hace una retroversión pélvica para que no hayan curvaturas lumbares. Y vas a tratar de separar los brazos. Pero no se puede porque están tus dedos, pero la intención es que se separen. Deja los brazos justo a la altura de las orejas, muestro de lado, cómo se ve la espalda. Cuidado con eso, eso no. Ahí. Bien. Entonces que los brazos no queden hacia adelante, sino que atrás, justo en línea de los hombros. Trata de separar, 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 separar esos brazos. Fuerza. Al mismo tiempo que se quieren separar, quieren elevarse hacia el cielo sin elevar los hombros. Tratar de separar ahí las partes del cuerpo, no hombros, solo brazos. Ese es el desafío. Separar las partes de tu cuerpo. Bien. Mantiene. Respirando. Concéntrate en tu respiración. Si quieres, puedes cerrar los ojos. Inhala profundo. Y exhalando. Observa el cruce que hiciste, porque ahora vas a cambiar el cruce. Entonces inhala. Que dedo va por delante igual por atrás. Exhalando. Suelta brazos. Bajan lentamente. Ahora haces el otro cruce. Inhala profundo. Y al exhalar, eleva brazos. Mantienes. Lo mismo. Quieres crecer. Crecer, crecer, crecer. Mientras los hombros quieren bajar. Y los brazos se separan. O tratan de separarse. Inhala profundo. Exhalando. Sueltas. Ahora vas a entrelazar dedos de las manos. Inhalar. Elevar. Bien. Inhala profundo. Exhalando. Vas a girar el tronco hacia la derecha primero. Bien. Generando este arco entre las manos. Las manos hacen un arco. Ombligo adentro. Trata de girar sin llevarte la cadera. Desde la espalda alta. Es un leve movimiento. Es bastante sutil. Inhala. Exhala. Vuelve al centro. Inhala profundo. Codos estirados. Ombligo adentro. Y exhalando. Torsión hacia la izquierda. La mirada acompaña hacia donde mira tu pecho. No más atrás. No más adelante. Alinea. Inhala. Exhala. Vuelve al centro. Y sueltas. Inhala. Eleva hombros. Exhala. Relaja. Que caigan hacia el piso. Inhala. Arriba. Exhala. Bajas. Repite. Inhala. Exhala. Muy bien. Voy a mostrar el siguiente ejercicio. De lado. Vas a apoyar tus manos a los costados de las rodillas. Y vamos a hacer extensión y flexión de columna. Entonces. Inhalando. Vas a extender. Abrir el pecho. Y mirar hacia una diagonal. Hacia el cielo. Ombligo adentro. Exhalando. Empujas. Y curvas la espalda hacia atrás. Bien. Toda la exhalación. Trata de hacerlo largo. Inhala. 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 Exhala. 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 Empuja con las manos del piso cuando vayas hacia atrás. Abre tu pecho cuando vayas hacia adelante. Y recuerda. Cuando el pecho se abre y la columna se curva hacia adelante es extensión. Y cuando se curva hacia atrás es flexión. Sigue. Vas a hacer una extensión y una flexión más. Y vas a detener el movimiento. Desplazamiento. Y detienes. Muy bien. Desde acá. Vas a apoyar mano derecha a un costado. Lo que te dé. Inhalando. Eleva brazo izquierdo del cielo. Y exhalando vas a ir. Flectando el codo derecho. Para ir a una inclinación lateral. Mirada hacia el cielo. Mentón. Tratar de pegarlo hacia la axila. Firme el brazo. La mano se proyecta en una diagonal hacia el cielo. Que no se caiga. Que no se flecte el codo. Está firme. Hasta los dedos de la mano está firme. Todo. Recuerda. Firme las piernas también. Ombligo hacia adentro. Eliminar curvatura lumbar. Inhala profundo. Exhala. Vuelves hacia el otro lado. Apoyas mano izquierda a un costado del cuerpo. Inhala. Eleva brazo derecho al cielo. Exhalando. Comienza tu inclinación lateral. Siente el estiramiento. Las costillas. La cintura derecha. Inhala. Exhala. Vuelves. Súper. Te vas a quitar los calcetines. Sí, sí, sí. Es momento. Aunque de frío. Bien. Te vas a poner de pie. Bien. A ver. Bien, bien, bien. Entonces, desde acá. Desde acá. Yo lo voy a mostrar de lado. Primero de frente. Entonces. Siento que hay como poca luz. Ya bueno. Será. Vas a apoyar tus pies en el piso. Te vas a parar con los pies separados al ancho de las caderas. Súper importante que cuando tomen el ancho de las caderas no es el ancho de acá. Porque ahí mis piernas tendrían que estar así. El ancho se toma de los dos huesitos. Crestas ilíacas se llaman. Y de ahí el pie tiene que estar apoyado. Eso es separado al ancho de caderas. Bien. Cada uno tiene una separación diferente. Entonces no pueden solo tomar la mía. Pero para que se vea sin pantalón así. Esa es mi separación. Desde acá. Ahora sí. Yo me voy a poner de lado. Si tienen libros o cajas o algo parecido a un blog. Los van a dejar adelante suyo. O si es que los necesitan. Bien. Entonces ya estás. Pies separados al ancho de las caderas. Esa es la retroversión pélvica. Ombligo bien adentro. Inhala profundo. Piernas firmes. Eleva brazos. Exhalando. Vas a comenzar a bajar con el tronco. Estirándolo hacia adelante. Creciendo lo que tú más puedas. Si tienes los ladrillos los vas a utilizar. Y vas a apoyarlos separado al ancho de los hombros. Los hombros siempre tienen una separación un poquitito más que tus caderas. ¿Ya? Para que nunca lo hagan al mismo porque ahí estás más cerrado de la cultura que son los hombros. Entonces. Ombligo adentro. No curvar la columna. Una columna recta. La mirada está paralela al piso. Todo el rostro paralelo al piso. Así. Las cervicales están en la misma línea que la columna. Firme esas piernas. Dale fuerza. Incluso la nalga activa desde la punta de los dedos de los pies. Toda la planta presiona el piso. Toda la planta está activada. La pierna completa. Eleva la rótula de la rodilla. Absorbe esa rótula hacia arriba para proteger. Y si se hiperextienden tus piernas microflectas. Sigue respirando largo y profundo. Y traslada el peso de tu cuerpo entre manos y pies. Que no se vayan los glúteos más atrás de los talones. Ahí. Alinea. Lo mismo. Las manos están justo debajo de los hombros. Si llegas con las manos al piso. Super. Y si no tienes ni esto. Ni llegas las manos al piso. Vas a apoyar con las manos en la tibia. Abriendo pecho. Manteniendo esa columna en un ángulo de 90 grados. O arriba de las rodillas. Nunca sobre rodillas. Sino que más alto. Y abre pecho. Mira hacia el piso. Cuando estás así y no puedes llegar con las manos al piso. Lo más normal es que la cola se vaya para atrás. Ahí tienes que controlar. Bien. Firme las piernas. Contrae. Mantienes. Puedes apoyarte entonces de esta manera. Mano en copa. Palma de la mano. Bien. Pon el ombligo bien adentro. Sigue respirando. Estás estirando la parte posterior de tus piernas. Si necesitas flectar un poco. Hazlo. ¿Ya? Sin problema. No te preocupes. Vuelve a estirar después. Hombros hacia atrás. Dale espacio a ese cuello. Encaja los homoplatos en la espalda para que el pecho se abra y se proyecta hacia el piso. Ahí está la gran diferencia. No es curvar la columna para que la espalda se vea curva. Sino que es que el pecho se abre. Eso hace ver un poco más curva la columna. Solo si tus manos están apoyadas en blocks o en el piso. Si tus manos están apoyadas en las piernas te vas a quedar donde estás. Si no, vas a inhalar profundo. Y al exhalar vas a elevar la pierna derecha. Oh, me quedé cortada. Voy a mostrar cómo se ve desde ahí. ¿Ok? Entonces, elevar pierna derecha hasta donde llegues. Si llegas ahí está bien, pero no pasarte de la línea. Vas a quedar justo en la línea horizontal. Paralela al piso o a donde llegues. Bien. Voy a mostrar cómo de diálogo. Me va a quedar en diagonal. ¡Uh! Ya lo estoy desconcentrando, perdónenme. Voy a dejar de mandarme embarrabas. De frente nomás. Eleva. Mantienes. Firme la pierna de apoyo. Contrae ese muslo y ombligo bien adentro. Y la pierna que está elevada también está firme. Cuádriceps contraído. El pie está en flex. Los dedos apuntan hacia el piso. El talón se proyecta hacia atrás. Inhala profundo. Exhalando. Vuelve el pie derecho al piso. Inhala. Exhalando. Pierna izquierda atrás. Eleva. Eleva. Ahí. Mantienes. Mantienes sus hombros hacia atrás. Junta sus homóplatos. Eleva la pierna. En la horizontal. Paralela al piso o hasta donde llegues. Aquí mantenemos la pierna. Desde la fuerza de la pierna. Fuerza del abdomen. Más que darle fuerza al apoyo de brazos. Para contener. No. Activa toda la musculatura de tu cuerpo. Que vaya en una presión. La energía muscular va hacia el hueso. Hacia adentro. Fortaleciendo. Esta postura es excelente para las lumbares. Y para la flexibilidad de piernas. Inhala. Exhala. Bajas. Vas a juntar los pies. Ahora pies completamente juntos. Y vas a relajar. Y dejar caer la cabeza. El tronco. Si. Llegas aquí nomás. Vas a flectar las rodillas. Hasta que las manos se apoyen en el piso. Si aún así. Flectando rodillas. No llegas con las manos al piso. Las apoyas detrás de la tibia. O hasta donde llegues. Bien. Si puedes estiras. Apoyas manos en el piso. Si tienes los ladrillos. También los puedes usar. Si llegas aquí. Bien. Siempre tratando de alargar esa columna. Más que llegar con la cabeza a la rodilla. Y redondear. Aquí no es redondear. Es estirar. Alargar. Por eso hace bien para las lumbares. Porque está separando las vértebras. Le está dando espacio a lo que está inflamado. Inhala profundo. Exhalando. Vas a comenzar a flectar las rodillas lentamente. Hasta quedar en posición de cuclillas. Si tus talones no se apoyan en el piso. Puedes buscar. Miren acá tengo frazada para mostrar. La dobla. Siempre es mejor. En estos casos algo blandito. Porque así el pie puede empezar. El talón puede empezar a bajar. Ya. A menos que haya mucha rigidez. Entonces de esa manera. Ahí quedo apoyada sobre. También puede ser un ladrillo. Un libro. Si necesitas más altura. Abraza rodillas. Deja caer tu cabeza. Y relaja los hombros. Los empujas hacia el piso. Quédate ahí. Puedes cerrar tus ojos. También es equilibrio esta postura. Y si estás con toda la planta apoyada en el piso. Que todo tu pie. Este. Choque justo ahí. Sale. Que todo tu pie. Este. Este. Apoyado. Y todo el pie presiona. Perdón. Y todo el pie presiona. Todos los dedos del pie. El talón. El metatarso. Dar espacio. Todo el pie. Para hacer una presión. Que no se vaya todo hacia atrás. O todo hacia adelante. Junta las rodillas. Y vas hacia adentro. Esta es una postura de interiorización. Que también. Estira toda tu columna. Y la relaja mucho. Entonces. Desde acá. Puedes mantener la mano izquierda. Abrazando las rodillas o en el piso. Dependiendo. De tu equilibrio. Estira brazo derecho hacia adelante. Estira esa columna. Baja hombros. Encaja homóplato. Sinala profundo. Y exhalando. Vas a ir abriendo ese brazo. La mirada acompaña. Hasta donde puedas. Puedes dejarla justo en línea con el hombro. Trata de dejarla ahí. Abre. Y miras. Trata de que las rodillas no se empiecen a separar por esta acción. Manténlas presionadas. Inhala. Exhalando. Vuelves. Bien. Brazo izquierdo hacia adelante. Inhala profundo. Exhalando. Vas a abrir hasta la línea del hombro. Si quieres profundizar. Dale profundidad. Y vas más atrás. Acompaña la mirada. Trata de mirar tu mano. Se va a sentir más la pantorrilla. Las tibias. La articulación de tobillo. Se va a sentir más. Ya. Ahora es normal. Inhala. Exhala. Vuelves. Bien. Apoya manos en el piso. Y vas a comenzar a separar. Voy a poner más atrás para que se vean. Los pies. Y vas a dejar los pies. Los dedos apuntando hacia afuera. Acá la separación también varía cada uno. Si tus pies no llegan al piso. Lo mismo. Puedes hacer los talones. Puedes hacer lo mismo. Poner algo abajo. O por ejemplo. Si es muy difícil bajar la cadera. Busca ahí. Un libro. O dos. Lo que necesites. Y apoyas ahí. Y abres. Codos. Van a tratar de ir separando esas rodillas. Ya. Busca. Busca cómo acomodar tu postura cuando a veces no funcione. O a veces sientes el cuerpo más cansado. Entonces sientes que necesitas un apoyo. Dale con todo. Bien. Ombligo adentro. Acá también. Postura para las lumbares. También es buena para los dolores menstruales. Incluso para embarazadas. Estás abriendo las caderas también. Dándole flexibilidad a esa zona. Abre tu pecho. Si necesitas modificar la postura. Anda modificándola. Las posturas no son estáticas. Siempre se están modificando. Se está creciendo. Moviendo algo. Observa tu respiración. Bien. Ahora vas a soltar los brazos. Tratar de entrar un poquito con los hombros. Y soltar la cabeza. Lo mismo que en la postura anterior. Kakasana. Esta es Malasana. Todo tu pie presiona el piso. Tienes que pensar que tu pie tiene cuatro puntos de apoyo. Bien. Están paralelos. Cuatro puntos de apoyo. Esos cuatro puntos de apoyo tienen que estar presionando el piso. Relaja. Inhala profundo. Y exhalando con mucho cuidado. Vas a apoyar las manos atrás. Vas a apoyar los glúteos. Te vas a sentar y vas a estirar piernas hacia adelante. Bien. Pachimottanasana postura de la pinza. El que quiera la que quiera hacerlo con bolster. Cojín. Eso sí. Bolster es cojín. Ya. O con una frazadita. Que lo haga de manera más terapéutica. Que se ponga un cojín acá para ir hacia adelante y relajar. No hacer el esfuerzo de querer bajar y avanzar. Bien. Entonces, desde acá, te vas a sentar y vas a tomar la carne de las nalgas y las vas a sacar hacia afuera para sentir el apoyo de los histiones al piso. Bien. Así. Entonces, desde ahí ya sacaste tus nalgas. Los pies están en flex. Los dedos apuntan hacia el cielo. También cuando uno siente dolor en el estiramiento posterior de las piernas, tomas una frazadita, haces un rollito y lo pones debajo de las rodillas. Y tratas de presionar con las corvas, que es la parte posterior de tu rodilla, hacia la frazada. Bien. Si no, no. Bien. Inhala profundo. Eleva brazos hacia el cielo ombligo adentro. Y exhalando, así creciendo hacia adelante para ir a la postura de la pinza. Acá el abdomen busca llegar a los muslos, no cabeza a la rodilla. Acá de nuevo, lo mismo que antes, la espalda quiere crecer, se estira hacia adelante. Puede haber una mini curva así, obvio, es normal. Es parte de tu columna también. Escucha tu corazón. Inhala profundo. Y exhalando, vas hacia atrás, suelta, suelta. Bien. Las próximas dos posturas, es importante que las personas que son muy principiantes no las realicen. Todavía están aprendiendo a soltar la espalda. Vamos a hacer salamba sarvangasana, que es la postura de la vela. Y luego halasana, que es la postura del arado. Ambas posturas tienen mucha presión cervical. Por lo tanto, alguien que no tiene el cuello trabajado, o que nunca ha sentido como una presión en las cervicales, de todo el peso del cuerpo, digamos, es mejor que no la haga. ¿Ya? Porque se pueden lesionar y lesionarse cervicales es bastante grave. Aunque un hegado y uno procede solo un dolor. ¿Para qué? Como para qué indagar. ¿Ya? Las personas que estén embarazadas o menstruando, tampoco van a realizar ninguna de estas dos posturas. Bien. Y creo que eso. Principiante embarazada, menstruación. Bueno, y obviamente si estáis con dolor cervical de algo, tenéis una lesión. Tampoco. Así como, por favor, digamos. Entonces. Las personas que no hagan salamba sarvangasana, ni arado, van a ser ángulo recto. ¿Bien? No, voy a... Tengo una mejor idea. Vamos a hacer un cambio. Las personas que, como son dos posturas, que es... Ay. Se me fue. La vela y el arado. Las personas, cuando los otros estén haciendo la vela, los demás, que no van a realizar ninguna de esas dos posturas, van a ser medio puente. Entonces, al tiro, las personas que saben que no pueden hacer la vela, van a empezar esta postura desde ya. Vas a apoyar los pies en el piso, acercándolos hacia los talones. Si llegas con las manos hacia los talones bien, si no, bien también no pasa nada. Inhalas profundo, y exhalando vas a elevar la pelvis. ¿Bien? Tratando de entrar los hombros por el piso. Los pies empujan el peso del cuerpo hacia atrás, para que el pecho vaya hacia atrás. Recuerda que tus rodillas no deben pasar la alineada en los pies. Bien alineadas. Si puedes entrelazar dedos, ah, entrelazas. Bien. Y te quedas ahí. Harta fuerza. Conectar pies, piernas, el abdomen suave. Los que van a la vela, partimos ya. Rodilla al pecho. También están tendidos boca arriba en el piso. Los que están en el puente y quieren descansar de puente, pueden ir descansando. ¿Ya? Los demás. Rodilla al pecho. Palmas de las manos hacia el piso, y te vas a ayudar presionando el piso cuando quieras elevar cadera. Entonces, inhala profundo. Exhalando, vas a elevar cadera, llevando las rodillas hacia la frente. Desde acá en adelante, nunca más mirar para el lado. Por favor. Pon tus manos detrás de la espalda, con todos los dedos apuntando hacia el cielo. Inhala bien profundo. Exhalando, vas a elevar piernas hacia arriba, proyectando el talón hacia el cielo, y manteniendo tu mirada, o en el ombligo, o en tu nariz, en la punta de tu nariz. Nunca mirar los pies. Y mantienes. Respira profundo. Quédate ahí. En la vela jamás se mira para el lado, porque eso te puede dañar las cervicales. Así que por favor, no traten de mirar para el lado, y confíen en su comprensión auditiva. Ya, confíen en que lo que están escuchando y que yo les digo, lo van a entender. a ver. Bien, desde acá, los que estaban en medio puente, cierto medio puente, vas a bajar, exhalando, vértebra a vértebra. Lo último que se apoya son los glúteos, rodillas hacia el pecho, y ahora vas a estirar tus piernas, y vas a hacer un ángulo de 90 grados con el cuerpo. Proyecta el talón hacia el cielo, y los dedos de los pies hacia ti. Bien, los que están en la vela, vamos a poner un poquitito más adelante, los que están en la vela, vas a inhalar bien profundo, y al exhalar, vas a comenzar a bajar tus piernas, trata de hacerlo controlado si es muy difícil, flectas rodillas, y estiras. Tratas de apoyar los pies en el piso, si no llegan, pueden quedar en el aire, o los apoyas contra la pared. Bien, y trata de que la columna se estire hacia arriba, no que se curve para ir más atrás. No, mantén tu cuerpo en una línea y que los isquiones se proyecten al cielo, como si te quisieras sentar en el techo. Puedes mantener las manos en la espalda o entrelazar dedos, y estirar brazos hacia atrás. Mantienes los que están en ángulo recto, y los que están en halásana. esta es halásana, el alado. Si estás con apoyo de metatarsos en el piso, empuja, quieres que los talones bajen hacia el piso como si quisieras pisar con toda la planta. acá tampoco mires hacia el lado, ombligo bien adentro, ambas posturas, ombligo bien adentro, y respiración larga y profunda. En halásana se hace un poco más difícil respirar, pero igual se puede, concéntrate en lograrlo. Manos a la espalda, trata de sacar un poquitito los hombros, inhala bien profundo los que están en halásana, exhalando, te vas a ir ayudando con las manos, si no, puedes ir a puro abdomen, bien adentro, bajada lenta y controlada, nunca caer como saco de papa. y pasas por ángulo recto y todos nos juntamos aquí en osito relajado, si estás en ángulo recto o en halásana, todos terminamos aquí igual. Bien, desde acá se van a sentar, bien, vas a estirar piernas hacia adelante, vas a aflectar la rodilla derecha y la vas a cruzar por la pierna izquierda, planta de pie bien apoyada que no se separe ninguna parte, el dedo gordo no se despega todo bien pegadito, bien, desde acá vas a entrelazar los dedos a tus manos y vas a presionar la rodilla hacia el pecho y vas a crecer con la columna al cielo, siempre manteniendo la espalda recta sin curvatura lumbar, ombligo bien adentro y con tu brazo izquierdo contrario a tu pierna, cierto, vas a abrazar la rodilla derecha, bien, inhala, eleva brazo derecho al cielo y exhalando vas y girando el tronco hacia atrás, apoyas la mano justo detrás del sacro, baja hombros, abre pecho y mantienes ambas caderas o crestas ilíacas mirando de frente hacia adelante, tu torsión es de la espalda alta, del ombligo hacia arriba, en cada inhalación trata de que la columna crezca más hacia el cielo y en cada exhalación de girar un poco más la pierna que está estirada es decir, la izquierda está firme activa estás consciente de esa pierna también concientízate del pie que está en flex la pierna activa la rodilla derecha hacia el pecho el pecho abierto el ombligo adentro respirar son muchas cosas al mismo tiempo si lo sé pero eso es lo que te hace estar en un estado meditativo durante la asana ir haciéndose recorrido corporal de las alineaciones y sentir cómo se va soltando el cuerpo y cómo se va adaptando la postura inhala y exhalando la mirada vuelve hacia adelante y luego vuelve el tronco vas a cambiar flecha la rodilla izquierda y la cruza sobre la pierna derecha crece la columna hacia el cielo abre ese pecho brazo derecho abraza la rodilla izquierda ahora inhala brazo izquierdo se eleva al cielo y exhalando gira el tronco muy bien esta es excelente para estirar el nervio siático eso es tan común que a los viejitos les pase que se les como contrae o sea se les constractura entonces aquí lo estamos estirando siempre nos dicen trabaja la musculatura y los nervios ¿qué pasa con los nervios y las articulaciones? son igual de importantes cada uno es un papel fundamental para el otro recuerda concentrarte en tu respiración y no solo en lo que estoy hablando que mi voz sea secundaria pero tu respiración lo primordial inhala exhalando vuelve la mirada vuelve el tronco y te preparas para Shavasana última postura la relajación exhalación si bien entonces te puedes poner tus calcetines para ya no pasar más frío en las garras te vas a tender boca arriba en el piso te vas a acostar boca arriba los brazos quedan justo al costadito de tu cuerpo y las palmas apuntan hacia el cielo vas a cerrar tus ojos y lentamente vas a ir soltando y relajándose la respiración aún así que no sea cortita y rápida sino que igual tiene que ser profunda pero sin mayor esfuerzo algo natural y con cada respiración vas a ir renovando la energía vas a inhalar aire nuevo energía prana limpia suave y vas a exhalar todo lo que no quieres bota todo lo que no quiero se va tú tienes el poder de eliminar lo que tú no quieres hazlo ocupa tu poder potencia ese poder vas soltando la musculatura los nervios los tendones ligamentos articulaciones la piel todo se va relajando y si sientes alguna zona de tensión la vas a relajar con cada exhalación focaliza esa zona visualízala y relájala vas a escuchar el zancalpa que dice mi vida exterior refleja mi orden interior mi vida exterior refleja mi orden interior y con cada todo lo que lo que lo que es Gracias. Inhala profundo y exhalando mueve los dedos de los pies y de las manos. Con suavidad vas a girar tu cabeza, rodarla por el piso, mirando hacia un lado y hacia el otro. Lentamente lleva tus rodillas hacia el pecho, quedando nosito relajado. Con suavidad te vas a ir girando hacia la derecha y vas a quedar en postura fetal. Siente el relajo completo de tu columna. Tratando de mantener tus ojos cerrados vas a sentarte como el inicio de tu práctica en postura fácil. Junta tus manos al centro del pecho en Atman Yali Mudra. Para cerrar cantaremos Om Shanti. Inhala profundo, perdón, exhala todo el aire de tus pulmones. Inhala. Om Shanti, Shanti, Shanti. Y... 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 Inhala profundo. Exhala. Inclina tu frente hacia tus manos, haciendo esta pequeña reverencia. y por los beneficios de esta práctica gracias, gracias, gracias Namaste